¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo curso de automatización de pruebas con Appium y Serenity. En este curso vamos a aprender cómo automatizar pruebas en dispositivos móviles, usando para ello estas dos tecnologías, estos dos frameworks, que nos permiten interactuar con un dispositivo móvil y enviar comandos para que sean ejecutados en este. ¿Qué es importante acá? Que tengan muy buenos recursos de hardware en sus máquinas, digamos a nivel de espacio y disco, procesador y memoria, porque los test van a correr en estos dispositivos emulados que hacen uso de los recursos que ustedes van a tener y para que funcione bien, pues necesitamos que tengan muy buen manejo o muy buenos recursos, listos para evitar que se cuelguen. Entonces en esta primera parte vamos a ver una parte de teoría sobre qué es Appium y digamos las ventajas que nos ofrece a la hora de automatizar los dispositivos o dispositivos móviles o aplicaciones móviles y después pasaremos a una parte más pragmática, donde configuraremos todo el entorno necesario para poder automatizar ese tipo de pruebas. Entonces no siendo más, les doy la bienvenida, gracias por estar acá y comencemos. Comencemos por definir qué es Appium, ¿no? Appium básicamente es un framework que nos permite automatizar aplicaciones nativas, aplicaciones híbridas y aplicaciones web móviles. Eso tanto para las dos plataformas más grandes que tenemos actualmente para dispositivos móviles que son iOS y Android. Pero también a través de su... Ya vamos a ver un tema de cómo la arquitectura de Appium, pues también permite automatizar aplicaciones de escritorio de Windows. Entonces muchas personas lo usan para automatizar ese tipo de aplicaciones. Appium es importante saber que está basada en Silenium, como en el uso del protocolo de WebDriver, que ya es parte de la W3C o de este consorcio muy importante a nivel internacional para los estándares de desarrollo y pues como tal de Internet, ¿no? Y soporta ese mismo protocolo que es lo que les comentaba. Vamos primero a ver qué tipo de... O sea, para definir qué tipo de aplicaciones puede automatizar. Entonces las nativas son esas que digamos son desarrolladas usando los SDKs propios. Por ejemplo, los SDKs de iOS, los SDKs de Android. Son aplicaciones que corren ya en la plataforma en sí, en el hardware, digamos así, de forma nativa y hacen uso de los recursos y son desarrolladas precisamente para esa plataforma. Entonces estas son aplicaciones nativas. Las Mobile Web Apps son esas aplicaciones web que son accedidas usando el navegador del móvil. Entonces cualquier aplicación que tú accedas en tu celular, digamos que tienes instalado Chrome, Safari, Firefox, cualquiera de esos navegadores en tu celular y tú accedes a la aplicación usándolo, pues ya es una aplicación que tú puedes automatizar, digamos interactuando con el navegador de tu celular. Entonces esas son las Mobile Web Apps. Y pues ya digamos que esas aplicaciones, cuando tú las abres desde el celular, pues ya traen de alguna manera esto que se llama aplicaciones responsive, ¿no? Que ya sea tan como el tamaño celular y tú puedes interactuar con ellas. O inclusiva, digamos que dependiendo de cómo se acceda, pues digamos que las aplicaciones también responden ante, digamos, si es una aplicación móvil, pues ellas pintan una interfaz totalmente diferente. Y para las aplicaciones híbridas ya es una mezcla entre nativo y las aplicaciones mobile, ¿no? Todo eso, digamos que de alguna manera viene dentro de un contenedor WebView que permite interactuar con el contenido web. Hay muchas frameworks que permiten crear ese tipo de aplicaciones. Esos son los tipos de aplicaciones que nosotros podemos automatizar usando Appium. La arquitectura de Appium, aquí es importante entender que Appium es básicamente un servidor web, ¿sí? Un servidor que siempre está ahí, él está ahí pendiente a recibir peticiones de un cliente. Un cliente puede ser, un cliente puede ser un postman, puede ser cualquier, un resashore. Sí, cualquier cliente que permita enviar peticiones HTTP puede conectarse con Appium. ¿Listo? Entonces, él simplemente está esperando que nosotros le enviemos un request y ese request lo va a transformar de alguna manera, lo va a interpretar y a su vez esto lo va a ejecutar en un dispositivo móvil. Esa es la ventaja de tener esta arquitectura cliente-servidor. Y así sucesivamente nos comunicamos con Appium. Le enviamos un comando, un HTTP y él nos responde con una respuesta HTTP, código 200, el código que nos responda con una respuesta específica y eso es lo que nosotros vamos a interpretar. En la parte pragmática vamos a ver cómo nosotros nos comunicamos con Appium usando Postman y le mandamos comandos y los ejecutamos en un dispositivo emulado. Entonces, el diseño de Appium, como les comentaba, tiene, digamos que cada persona, si tú quisieras crear un cliente para Appium, lo podrías hacer, ¿sí? Porque lo permite la arquitectura cliente-servidor. Tú solamente tendrías que implementar el protocolo de WebDriver, hacer tu implementación y enviar las peticiones hacia el servidor. Entonces, por eso hoy puedes encontrar clientes para cada lenguaje de programación, para Python, para Java, para JavaScript. Al área de, digamoslo, de automatizar, tú lo único que tienes que hacer es básicamente importar la librería cliente de Appium en el lenguaje que uno está usando. Podría existir, ¿por qué no?, varias librerías para el mismo lenguaje Java. ¿Sí? Uno podría tener, si una persona le dice, no, yo quiero crearme otra cliente para Java, lo puede hacer. ¿Listo? Y entonces aquí el cliente simplemente habla con el servidor de Appium. El servidor en sí se conecta con el dispositivo que se quiera automatizar. Esto ya, póngale que puede ser una aplicación desktop, puede ser un emulador o puede ser también un dispositivo real. ¿Listo? Y Appium básicamente interpreta esos llamados y los convierte a la automatización de acuerdo a la plataforma que se está testeando. Importante acá, el protocolo WebDriver. Este protocolo, digamos que en su inicio, cuando se creó Selenium, Selenium fue básicamente pensado solamente para automatizar aplicaciones web. No se concebió en la idea inicial como tener en cuenta lo que son aplicaciones móviles. Pero la idea era usar un protocolo que fuera estándar, ¿no? Entonces, por eso Appium usa ese mismo protocolo que se ha extendido. Se ha cambiado un poco para soportar ahora lo que es la automatización para dispositivos móviles. Entonces, dentro de la especificación, encontramos este tipo de métodos o más bien de comandos. Por ejemplo, al mandar un post a la ruta Session, se crea una sesión para la automatización. Digamos, para encontrar un elemento, pueden enviar un post a Session, mandándole Session ID que obtuve en el primer llamado. Y después pasar el elemento que quiero encontrar. Y así sucesivamente, estos son los métodos que nos ofrece como tal el protocolo y es el mismo que implementa Appium para la automatización de las aplicaciones. ¿Sí? Son solamente, como miramos en la anterior diapositiva, era un servidor web que recibe POS, GET, todos los métodos HTTP que pueden estar ahí definidos dentro del protocolo. Ahora bien, el mismo concepto que se maneja dentro de Selenium aplica también para Appium con respecto a los Drivers. ¿Sí? Los Drivers básicamente son ese pedazo de código, ese módulo de código que traduce el protocolo en sí de WebDriver en un comportamiento específico. En este caso puede ser hacer un clic, escribir una caja de texto, pero como digamos que la implementación es diferente, eso hace que lo convierta, ese clic o esa escritura en una caja de texto, o lo que sea, se traduce a la plataforma específica. ¿Sí? Ya es la implementación propia de la plataforma. Entonces aquí tenemos los Drivers para iOS, tenemos iOS Driver, Squidward Driver, y para Android también tenemos otros Drivers que son Android Driver, UI Automator 2 Driver, Expresso Driver. Entonces esas son las que nos ayudan realmente ya a ejecutar como tal dentro de, ya me vuelvo así, dentro del dispositivo, ya la implementación pues real de ese protocolo que es el de WebDriver dentro de la plataforma específica. Eso, para los que ya conocen un poco de Selenium, pues lo mismo que hacemos cuando descargamos el Chrome Driver, cuando descargamos el Firefox Driver, ¿sí? Todos esos son los que ya realmente se comunican con el browser y mandan los comandos de forma específica para ser ejecutado dentro del browser. Y aquí sucede exactamente lo mismo por cada plataforma. Pero fíjense que nosotros tenemos, para la misma plataforma, eso no sucede, digámoslo así, es un poco diferente a los browsers, porque los browsers solamente tienes un solo driver por cada browser, ¿sí? Tienes Chrome Driver para Chrome. Acá para iOS tenemos dos drivers, para Android tenemos tres, ¿sí? Y estos ya son, digámoslo así, tú puedes escoger cualquiera de los tres para automatizar, cada uno pues tiene sus pros, sus contras, es importante de alguna manera revisarlos, porque finalmente esos drivers se comunican con plataformas ya de automatización sobre esos dispositivos. Entonces acá tenemos el código de prueba que tenemos normalmente, es como la estructura de cómo sería un test. Tenemos el protocolo y acá el servidor Appium, ¿cierto? Que implementa ese protocolo. Dependiendo de la configuración que le pasemos a nuestro Appium, él va a escoger alguna de estas plataformas para ejecutar los comandos dentro de nuestro dispositivo. Entonces por eso es importante lo que les digo, conocer bien, digamos cuál vamos a usar. En este caso pues vamos a usar el UI Automator 2 para automatizar con Android, porque es de las más estables y ya es como la última versión que salió para automatizar dispositivos Android. ¿Listo? Ahora bien, la pregunta del millón, ¿yo puedo automatizar sin Appium? Si bien el curso está basado en Appium, quería responder esa pregunta porque es importante entender bien que yo sin Appium puedo automatizar dispositivos móviles. ¿Sí? Appium realmente lo que ayuda mucho es a centralizar la automatización ante diferentes plataformas. ¿Esto qué es? Por ejemplo, yo podría directamente usar Expreso para automatizar aplicaciones de Android. ¿Sí? Expreso es un framework que me permite a mí automatizar ese tipo de aplicaciones. Es CUI Test, también me permite a mí automatizar aplicaciones móviles para iOS. Yo podría directamente usar esos frameworks para ejecutar mis pruebas, escribir mis pruebas y ejecutarlas. Normalmente muchas personas lo hacen, ¿sí? Pero Appium es un grupper, ¿sí? Es un empaquetado de alguna manera de todas esas tecnologías. Entonces tú solamente le tienes que decir a Appium yo quiero que ejecute usando esta tecnología o quiero que ejecute usando esta otra tecnología y hace que sea más fácil ese intercambio a la hora de ejecutar las pruebas. ¿Listo? Entonces solamente, llamémoslo así, escribes un código en una encabeza y lo ejecutas ante diferentes plataformas. Esa es como la ventaja que ofrece hacerlo con Appium. Ahora bien, al momento para configurar Appium en iOS para poder ejecutar necesitamos instalar el SCode, que es el ambiente de desarrollo de Apple. Necesitamos instalar la línea de comandos de SCode. Necesitamos instalar Cardash, que es un manejador de dependencias para iOS, para las aplicaciones iOS y Appium la requiere para operaciones internas del manejo del driver para iOS. ¿Listo? Y para Android, necesitamos instalar el JDK, que es el entorno de desarrollo para Java o el kit de desarrollo para Java y Android Studio, que nos permite, es un entorno de desarrollo para, digámoslo así, para el desarrollo de aplicaciones Android y claramente el SDK de Android, que es el kit de desarrollo para aplicaciones Android. ¿Listo? Entonces, eso era básicamente la información sobre Appium. Espero que los conceptos les haya quedado un poco más claros acerca de qué es Appium, para qué sirve y nada, agradecerles por su tiempo, por escucharme y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.